MÚSICA 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 Se habló de incentivos. Siempre ojo de lo mismo. El año pasado cuando Esporancas perdió Lima con la Universidad San Marco por 5 a 1. Se habló también de que Cobresol había dado algún tipo de incentivo. MÚSICA 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 No, no, yo creo que es necesario, el aguitraje se está equivocando este señor Robert Pacheco, pero bueno, la gente que está en la oriente, la banda de la esporaca que le está gritando, algo dice el honor de Aguirre, al que lo expulsaron, ya Mirascao en la banca y se prende, va con el tiro libre Ramos, tiró el portero, pelota a la línea, salta el portero, Carrillo, gol, Carrillo, gol, 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 un tiro completamente pasado, desaprovechó esta oportunidad en esporaca. Muy bien, ahí está Loneo, Seguro, Gones, ese es el sector, Amarilla, 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 Ramos, Ramos que se frena, por la izquierda va a pasar el portero, Amarilla, sube la pelota, ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, en el alcalde, ¡Suscríbete al canal!